Música Cardoso School nació hace 8 años y hoy por hoy continuamos a pleno rendimiento. Nuestras principales actividades son nuestros cursos de pilotaje, tandas libres, asesoramiento de pilotos en cursos personalizados y también el Passing Experience. Una experiencia única para todas las personas que quieran vivir desde los lomos de nuestra R1 una experiencia inolvidable. Por otra parte, tenemos la oportunidad de ofrecer a todos los clientes de Brillesto nuestros Biker Clubs, que son eventos como los que estamos viviendo hoy en Albacete y en circuitos más destacados de toda España. Hoy, nuestros chicos de Soy Motero lo han probado y os lo van a contar. Antes de cada rodada, se desarrolla un briefing en el cual se exponen las nociones básicas necesarias para desarrollar esta actividad con un mínimo de garantías y seguridad. Los grupos de rodada son reducidos, facilitando la personalización y el trato de tú a tú con los cursillistas. Los siete monitores de Cardoso School poseen una gran experiencia y siempre están disponibles en todo momento para orientar y aconsejar a todos los alumnos. Música Los coros en la pista facilitan la toma de referencias, ayudando a encontrar la trazada ideal y minimizando los errores. Por supuesto, también hay servicios adicionales de bar o fotografía, así como de mecánica, puesta a punto de suspensiones o cambio de neumáticos, si así se requiere. Música La seriedad, cercanía, buena imagen y exclusividad de Cardoso School son rasgos distintivos de su identidad. Música Un saludo desde el Circuito Albacete. Música